hola buenas tardes hola hola gente como están yo quiero aclarar algo que aclare pero yo miro feo aquí como miran ustedes ahí yo vi un comentario en el yo vi un comentario en el video en el río arriba usted hable lo que yo enfoco por favor y entonces fíjense que hay un comentario que dijeron que pero la recordaba siga como que yo me estaba haciendo la la música de que no querían bañar en el poquito de agua porque estaba con la sombría fuera sentada si usted dijo que no se quería meter ahí que se no era pobre para llenarse de microbios no hay uno que es blanco se mira así nos va a tocar no es que es que la imagen no está lo que pasa es que ahorita el humito está subiendo para arriba si es quizás por eso es verdad la evaporación del agua aquí es fíjense vámonos para allá para allá vámonos pero usted es la que se mueve yo no lo estábamos viendo con usted ahí no le vas a criticar para mí el color del calzón al arra es como le criticaste a la patroja ya le dije que se le miraba el chiquitiquis a la anita pues eh no entonces mire pues como miran las piedras si sale humo lo que pasa es que yo andaba enferma ese día andaba en día de mujer y no me podía meter aunque si me fui con cara de quererme meter al agua y ahorita si me ven con sombría no es porque no me quiera mojar de la lluvia ni que me la quiera picar tanto a mí me vale lo que pasa es que no estoy enferma y no me quiero estar moriendo en la noche porque en la noche nadie me va a llevar una pastilla si nadie le manda plata para que se recupere la bicha así que dejen de estar aquí ajá para cerveza si mandan pero para la benzina no ah no es que allí ya no estoy metiendo con mi cerveza de emeraldas porque mi cerveza es otra cosa ajá va que bien menita ajá déjenme la sombría por favor y un techo con la cara allá la dejé por andar dando vueltas como que era trompo vámonos para ese hoyo tal vez no me caigo a deslizarme en una piedra vengo ajá ven aquí maica aquí no quiere tener en el hoyo ese es el vapor que se sentía en el hoyo yo no le dije pues es el movimiento de agua es el movimiento de agua ahí está, mírase, mírase buenas tardes salió a los primados si voy a ir a flora no estamos subiendo a flora y ustedes vienen a ir a flora yo nunca voy a ir a flora yo voy cuando es el me da así la gana no sé cuando tengo tiempo cuando tengo dinero para comprar flora pero el propio día no no tengo la costumbre yo lo he ido a las pensiones pero solo cuando iba con mi abuela porque ella va a flora ajá y estos años atrás con viquita pero de ahí que yo voy a ir porque tengo dinero para la vida no, yo le he dicho a mami que el día que ella fallezca es que la viqui le lleva al niño ajá mira que esta tiene mando con sus niños a pear de la nalga y deje pelársela que ella se la van a ver la jaste roja es que a usted solo la soplan y le dejan rojo a esmeralda la esmeralda a vos lo le tocan y la dejan roja vos la esmeralda anda así como para que usted quiere que quiero yo ah, las espinillas así ah, las espinillas en el chiquistriquis no, es que me ha venido la regla no, pero es que mire maestra tengo 15 días de hablar con las reglas desde que estoy tomando las pastillas de planificación para los písteres 15 días tengo ya de andar con las reglas de la nalga y porque anda hilo ah porque anda hilo ya no porque no es regla así fuerte sino que es así, este, poquito ajá y a una toallita diaria ya me tapo a mis zapitos porque yo no tengo no, eh una chiquita chiquitita así ajá si ya me ha venido el chiquitriqui ¿qué puede hacer enseñándome la torta? si la quieres ver tiene sangre yo te la enseño pero primero te voy a quitar la toalla y te la voy a pasar a ti ah, no, no, tampoco sea puesta miranda yo la quiero ver nomás va que si, Anita que no yo competente pero yo te quiero pasar la toalla allí en la... y voy a enseñar a ti pero enseñar a ti yo sí para quitarle la toalla con que le miro lo más... yo sé que es más vergonzoso una cosa que la otra o ambas para ambas ambas no, pero yo siento que es un otro pollo yo siento que es chiquitriqui ¿por qué? porque ya es para que la vergüenza conmigo ya que va a perderse sí, pues vamos a mi casa ya te la voy a enseñar ah, no te voy a meter al cuarto y en su casa ya... y ahí media vez pongo un pie dentro de su casa ya soy propiedad suya y ahí ya no me cuadra ya me tienen llevado ajá porque tiene debajo del colchón yo ni puedo con las cosas grandes ajá no no es cierto, verdad? si hablo explicado no, yo no puedo hija y después niega las cosas cuando se le pregunta cada dos años ni se acuerda yo ni he dicho eso dice ajá por ejemplo cuando dijo que dolía por el aniseto y después dijo no, ¿cuándo echó esto ya? y dijo usted dijo un día se la había intentado pero una vez una vez lo intenté pero ayer sí duele vos yo solo entique la puntita y ya no, porque así duele ¿me sabe? así dijo yo no sé si lo sigo probando pero así dijo qué vacu mirna me ajustó la moto que está allá y que estaba bien subida pues nada miren andamos se vinieron tres gotas de agua y ya estaba bien caloroso bien caloroso le estaba le estaba contando yo a como usted lo llevó el viernes a las bichas porque a mí me había agarrado un dolor en el vientre o sea el vientre parejo ajá y pero yo afligida yo afligidísima y me atracó un dolor en la madrugada pero terrible yo me revolcaba parecía lombreja en aquella cama me paraba me sentaba me daban ganas de orinar me dolía y voy a pasar consulta el dolor en el vientre no en la panza adentro primero me comienzan los ovarios y era inflamación la gente pero si la inflama puede que le vaya a desarrollar quistes por eso es que es inflamación por fuerza ella se excedió en el peso en el gimnasio no pero es que hace poco anduve levantando miren la lavadora la tenía ahí a la par del grifo luego la pasé para una espinita porque me hacía estorbo de ahí la pasé para la otra puerta pero salpicaba el agua y me salpicaba para adentro la saqué para el palito de almendras y hacía un nudo para allá y para acá y me la montaba así encima yo creo que eso me suena y esta va a moverla más ligero me llevo unas hojitas de teberito me pusieron una inyección también pero se tomó el teberito y aquí ando como nueva pero eso nunca me había dado es una hoja chiquita como Mirna pizquita de nutrios pizquita yo dije pequeñita va Mirna tu amiga esas son mis amigas Rosana haciendo la cara si Mirna así la andas miratela la voy a ir a mi casa que me hicieran perdido hasta el fondo vamos yo voy la miralda jule boca y vamos y vamos y vamos y la le dijo y la me dijo Mirna no 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 y después esta chillando ay No, 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 yo no he dicho nada. Pequeles mirandas de gran rato estás con este estilo, mira. Vaya, pues ya me expliqué desde hoy, haciéndome así, mira. Yo le puse la mano que le hiciera más para adentro, pues sí. Ay, sudada la pez, babón, me dijo. ¿Te imaginaste ponerla? Pero cuando la traías allá dándole. Ajá, y ella no hacía nada. No, ya no se dejó. Ah, ya no se dejó tampoco. Por eso pues ya se la puse, después que le diste a la patrona, ya se la puse. No, no, me dijo hasta el destino se la metió aquí por el nudo de tu podillo. La que le voy a dar otra, le digo yo. Ay, no, no, porque si no me vas a meter nada, entonces ¿para qué? Así me estás cargando, así me dijo. Así me dijo. Más que me estás calentando, me dijo. Pues sí. No, hermana. Es cierto. Esta esmeral leonara, pervertida también. Ay, y la pierda. Caliente. Esta picha me viene a mí. Juliosa. Yo soy la más, la más, la más, la más tremenda. Pero la que más se hace la santa aquí. ¡Eh! ¡Taturrona! La más, la más tremenda. Esta es la más tremenda. Y pístele la sonrisa que ya no está lloviendo. La más experiencia. Maitre, que amarilla no vemos, Maitre. Si no le dije, pues vénganse. Vénganse, pues. Como que fuera las cinzas me siento yo. Pase, 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 pase. ¡Hola, Esmeralda! ¡Qué rico, eh! ¿Vas? ¡Hola, Esmeralda! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, gente! Miren, gente, aquí andamos nosotros, ¿verdad? En este día todo raro, peor que mi ex, porque miren. Esta que se vino al agua. ¿Ya aclaró? No entiendo. Ya, claro. Igual que la mierda, no se sabe qué es lo que quiere. Sí. ¿Antí está? Siente, Sianita, siente, se toma el tiento. Humo está saliendo de la piedra. Humo, humo, humo. No es caliente. Súbase, pues, Anita. No, no voy a mirar. Si me quiebra los cinco. ¡Y basta ya! Si algo le ha quedado mal puesto de la enfermedad, ahí se le va a componer. Ahí se le va a componer. ¡Ay, yo! Voy. ¡Ve la mano! ¡Ve la mano! ¡Ana! ¡Todo el calzón enseñó! No me permiten un minuto, lo aplacé. ¡Ay! ¡Mamá! Me salió a Rosana, como tiene el teléfono. ¿Qué le pasó? Lo rompe. Lo aplacé por subir en las nalgas acá. Pero, ¿verdad? Oye, Anita. ¿Quién salió el gallo? ¿Quién salió el gallo? Dice. Esta Ana, demasiado. Que esta mujer es muy lona. ¿Verdad que tiene el gallo? ¡Verdad! ¡Verdad! No, es que anda a poner arena en las patas. ¡Verdad! 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 Esto se mira amarillo. Aquí. Solo que ahí se van a solear. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias!